Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos, yo soy Jacqueline, gracias por acompañarme, bienvenidos a mi cocina de nuevo, no se crean, esto no es un canal de productos, como es de cocina, el último vídeo que les puse, o el penúltimo, fue sobre deshidratar frutas enlatadas, hoy voy a compartir con ustedes, hoy vamos a deshidratar, miren aquí, guineos, ven, ven los guineitos, porque llega el momento en que se maduran todos a la vez, verdad, y entonces qué pasa, pues quizás pueda usar dos, tres en un pan de guineo, un bizcochito de guineo, pueda congelar dos o tres, pero la realidad es que no puedo, dos, qué voy a hacer con un racimo entero de guineo que se me maduran en dos o tres días, no me los puedo comer toditos, porque entonces no salgo del baño, y quien me diga, pues congelar, este es mi freezer, ahí no cabe nada más, yo no tengo freezer, no tengo un freezer grande, es el freezer de la nevera y se acabó, así es que tampoco los puedo meter a freezer, pues vamos entonces a, vamos entonces a deshidratarlos, esto es para echar las cáscaras, y esto es, como les dije la otra vez, la bobería más grande del mundo, ya tengo el deshidratador ready, con el cover de silicón, así es que, vamos por encima, y vuelvo y les digo, uno tiene, porque las frutas en lata, pues están chéveres, y ellas de por sí duran, pero también ocupan mucho espacio, entonces, los guineos, si no me los acabo de comer, pues se dañan, y como les digo, no puedo hacer 18 bizcochos de guineo, ni meterlo al freezer, pues esto es lo que yo hago, los corto, miren que finito, déjame traerla más cerquita, a ver si la pueden ver un poquito mejor, entonces, yo los corto, mientras más finito, más rápido se deshidratan, y, más, crunchy, o crujientes, quedan, es que es finitito, es que es finitito, el problema de trabajar con los guineos así, es que como les he dicho, esta es mi fruta favorita, y sobre todo, el guineo, que se madura, en la planta, en la mata que uno tiene, en el patio, porque los guineos que uno compra, en el mercado, a veces me quedan demasiado finitos, tan finitos como papel, y eso pues, para no botarlo, me lo como, las plantas que, los guineos que compramos en el mercado, pues yo no sé ustedes, pero a mí no me saben a nada, absolutamente a nada, no son ni dulces, no sé, no me gustan, o sea, verdad, si uno se los tiene que comer, se los come, y ni modo, pero, la mejor fruta del mundo, es la que se madura en la planta, y, se la come uno fresquecita, ay, me cayó, y esto es todo lo que yo hago, ven, las corto finitas, las pongo en la bandeja, prendo el deshidratador, y como son tan finitas, y la realidad es que el guineo es, mucha agua, pues al ratito, no digo al ratito de media hora, pero como las tres o cuatro horas, ya están casi ready, los volteo, los dejo quizás una o dos horitas más, ya, volvemos, depende, de la humedad en el ambiente, hoy es un día bastante seco, no hay ni nubes en el cielo, hoy es viernes santo, viernes 29, de marzo, del 2024, entonces aquí estoy, picando, y necesito, ves estas puntitas, y entonces se ve tan triste, me las comí, ¿qué hago para ponerlas en el, cómo las pongo en el deshidratador? bueno, de la misma manera, más o menos, igual que hice con las piñas, ahora, en este momento, antes de ponerlas, en el deshidratador, las rebanaditas, muchas personas lo que hacen es, que les echan, ya sea con un potecito, una botellita de spray, o un atomizador, o en un platito, y las sumergen, en poquito de jugo de limón, o jugo de piña, porque eso evita, que se pongan negritas, que el oxígeno, las ponga negritas, yo no tengo ningún problema, con que se pongan más prietitas, y la realidad, que ustedes van a ver, cuando terminen, se los voy a enseñar, cómo quedan, tampoco se ponen tan prietitas, no sé si es que esto, los deshidratan, este deshidratado, porque el otro era más lento, el viejito, que tuve que regalar, el viejito, pues deshidrataba más lento, este, quizás es que deshidrata, más rápido, y por eso, miren este, este es casi del tamaño de un papel, del gordito de un papel, no, no comí, muy finito, el problema es que cuando son demasiado finitos, cuando uno los va a despegar, lo que hace es que se quedan pegados, están muy, si están muy finititos, este también está muy finito, se hace nada, se pega la, la, a la bandejita de silicón, y, y entonces no despega, o sea, no que no despegue, pero que se rompa en pedacito, porque es muy, muy frágil, así que después de, muchos años de práctica, pues uno más o menos, se da cuenta de cuánto es muy grueso, y cuánto es muy finito, seguimos echando, y seguimos, poniendo, voy a ponerle este cantito aquí encima, otra, como les dije, otra ventaja, del, de deshidratar la fruta, es que ocupa menos espacio, ¿verdad? como con las latas de piña, las latas de piña, ocupan un espacio, imagínense, tres latas, y ustedes vieron, como yo puse, en la, en la, en la botella de cristal, las latas que, que deshidraté, así que ocupa menos espacio, otra, eh, desventaja, es que, a mi marido y a mi hijo, que no es que sea una desventaja terrible, pero, vai, una desventaja, este está muy gordito, me lo comí, otra desventaja, como digo, no es que sea una desventaja muy terrible, pero, vai, esa no es la idea, es que, cogen un pote, de, de, de fruta deshidratada, y con el cuento de que, hay que buenas están, se las comen todas de un cantazo, entonces, es como si se comieran, ahora mismo, ¿cuántos guineos he hecho aquí? Tres, como si se comieran tres guineos de un cantazo, o más, dependiendo de cuántos quepan en la botella, entonces, usted se imagina, no da para nadie, no da para nadie, este chispito aquí, este chiquitito aquí, y así sigo, y así sigo, con el resto de la, de los guineos, aquí pongo, a poner la bandeja de nuevo, eso es todo, voy a seguir cortando, y poniendo, después lo prendo, y ahorita les enseño, ahorita a la tarde, les enseño, cuantos, como, como salieron, como se ven, ok, ella misma, y así, y sănios, con la primera parte, con la segunda parte, y así, que se pierde, y ya se siente lo que se pierde, Gracias. 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 OK. Ahora acabo de apagar el deshidratador, pero no va a ser por mucho rato porque como les dije esto hay que hacerlo rapidito porque si no se quedan pegados así que voy a voltearlos y después vuelvo y prendo ya como es de noche, dejo el deshidratador apagado hasta mañana y mañana lo prendo entonces, pero aunque ya están quedan más duritos después fíjense que la diferencia en color tampoco es la gran cosa pero quedan bien dulces porque como son son tan dulces de por si, cuando se les va el agua pues se concentra el dulzón quedan bien chéveres ok, nos vemos en la otra parte bueno ya está así dije que preferiblemente en una botella de cristal, pero si no hay botella de cristal, pues ni modo nom nom hasta la bolsita es irica y que facilito sale no lo lo con ya la y y y y y y Y ya está. Y ya está. No es paranoia. Es preparación. Y ya está.